Hola amigos, estamos en una nueva aventura con mi primo Iván, ¿ok? Hoy vamos a ir a explotar, ¿ok? Nos han recomendado un lugar, los famosos Jales. Ya que ahí hay mucha actividad paranormal, ¿sí? Acompáñenme a una nueva aventura. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí comienza lo más horrible que pueda haber en este mundo. Iniciamos... Iniciamos... ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, escuchamos a la Yodona Tuvimos que acudir muy rápido ¡Ayuda! Amigos, hemos comprobado que aquí se espantan Amigos, hemos terminado muy cansados Son las 5.33 Con esto nos despedimos Recuerden suscribirse a mi canal y darle like Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!